Muy buenos días, mi queridísima Marlene Stahl, amigos de Imagen Noticias. Qué gusto me da saludarlos, los extrañé mucho. Bueno, a ver, ¿qué pasa en territorio nacional? Hay una línea seca, hay una corriente en chorro, tenemos vientos fuertes y celdas de lluvia. ¿Dónde? En el noroeste, norte y noreste mexicano. Todo en el centro y en el sur está mayormente despejado. Con los termómetros que están calurosos por la tarde, muy fríos por la mañana, seguimos entre los 5 y los 10 grados centígrados al despertar y en el transcurso de la noche. Las corrientes en chorro, lo hemos hablado mucho. Nubosidad de niveles medios y alto, posiblemente lluvia y además vientos, vientos que se asocian a esto, que sí es de vientos muy fuertes. Es una línea seca al norte del estado de Coahuila y también al norte de Nuevo León. Las líneas secas favorecen torbellinos y tolvaneras, así que muchísimo cuidado. Toda esta entrada de humedad proveniente del Pacífico en Sinaloa, Durango, Zacatecas, llegando a San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, sigue dejando cielos parcialmente anulados con un temporal lluvioso de forma muy aislada. Y lo que sucede aquí en Baja California y partes de Sonora es que ingresa el frente frío número 44 y viene ya con vientos fuertes, con pronóstico de lluvia y con baja de temperaturas. Como llega en un martes, en lo que se desplaza hacia el este sureste, va a estar prácticamente presente durante toda la semana. Así lo vamos a ir teniendo su desplazamiento por toda la frontera norte del país, posteriormente por el oriente. Ahora, vamos a ver las temperaturas aquí en la Ciudad de México. Como bien decía mi querido Efraín, 11 grados centígrados, la temperatura por la mañana en la capital, máximas de 26. Vamos en aumento. Tuvimos un fin de semana prácticamente desde el jueves, donde los termómetros se modificaron. Hablábamos de máximas de 23, 24 grados centígrados. Y vamos aumentando a 27, 28 grados para el día jueves. Las mínimas también en 13 grados centígrados. Cada vez estamos más cerca de dar inicio oficialmente a la primavera. En Guadalajara, Jalisco, 30 grados centígrados con mínimas de 13. Martes, miércoles y jueves, 31 grados. El calor persiste en todo el occidente centro del país. Y las mínimas en los 12 y los 13 grados. Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días, regios chulos de mi corazón. Máximas de 24 con mínimas de 18. Todavía hoy tenemos con esta línea seca vientos muy fuertes. Y además con esta corriente en chorro, nubosidad. Por eso vemos estas temperaturas de 24 grados. Pero ya mañana son 30. Y nos vamos así también para el día jueves. Las mínimas entre los 18 y los 19 grados centígrados. Puebla. Qué chula es Puebla, yo lo sé. Máximas de 27 grados desde el martes y hasta el jueves. Y las mínimas se mantienen contrastantes, al igual que en la Ciudad de México, entre los 10 y 12 grados centígrados. Cuidado. Ahora, en Tijuana, Baja California, resulta ser que hay mucha complicación baja de temperaturas y vientos fuertes por frente frío número 44 que llega el día de hoy y se mantiene con ustedes prácticamente hasta el jueves. Y en León, Guanajuato, el Bajío. Muy buenos días, good morning, máximas de 29 grados. Las mínimas se quedan en 11, martes, miércoles y jueves 31 grados centígrados. Bajío, Occidente Centro y Valle de México van en aumento para las máximas en el transcurso de la semana. Hasta aquí el reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Sea. Tenemos información muy importante sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder en territorio nacional? Le quiero contar acerca de una línea seca que son vientos muy arrachados. Las líneas secas se presentan siempre en el norte del país. Casi siempre en el norte y noreste, pero también indistinto puede presentarse en el noroeste. Y entonces las líneas secas son vientos de 80 a 100 kilómetros por hora en Coahuila, en Nuevo León y al norte de Tamaulipas. Pues estos se extienden en todo el noreste mexicano. Entonces se asocia estos vientos arrachados que generan torbellinos y tolvaneras por acá como una corriente en chorro. Y se van a asociar a un frente frío que es el número 44 de la temporada, el cual ya está ingresando por Baja California y Sonora. Cuando los sistemas frontales vienen del noroeste, usualmente se quedan mucho más tiempo en territorio nacional porque no solamente llegan del norte al noreste y después al sur. No, tienen que hacer toda una trayectoria desde Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y salir finalmente por la parte oriente y sureste. El contraste que tenemos ahorita es de altas presiones, altas presiones que son cielos despejados. Los cielos despejados se manifiestan con calor o con frío indistinto y esto va de centro a sur. Las temperaturas en la mañana están entre los 5 y los 11 grados centígrados, por la tarde entre los 20 y los 25 y en aumento. Vamos a estar ya hablando de que para jueves, viernes, más cercanos a los 30 grados centígrados, también en esta transición importantísima hacia la primavera. Vamos a ver ahora las temperaturas que se van a presentar en la Ciudad de México. Capitalinos, queridos del alma, espero que ya se hayan preparado su cafecito, su tecito, lo que sea. Máximas de 26 grados con mínimas de 11. Muy buenos días. Martes, miércoles 27 grados, jueves 28 y pareciera que estamos en la costa aquí en la Ciudad de México, pero no, está Ciudad de México. Casi 30 grados centígrados, la sensación térmica para jueves y el fin de semana. Pinta a estar muy bien. Ahora en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo están, tapatíos queridos? Máximas de 30 grados centígrados, mínimas de 13 y se mantienen 31 grados para miércoles y para jueves. Con mínimas contrastantes, ligeramente frescas, se da cuenta, ya no son 8 o 10 grados, ahora son 10, 12 grados. Ahora en Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días, regios. ¿Cómo están? Nubladísimo. Máximas de 24, mínimas de 18. Hoy todavía con bajas presiones, corrientes en chorro y además una línea seca hacia el norte del estado de Nuevo León, que son vientos fuertes. Entonces, mañana nos olvidamos de todo esto y llegamos ahora sí a 30 grados centígrados y se mantienen 30 para el día jueves, viernes y sábado, por si tienen algún viaje planeado a Nuevo León o a Monterrey. El fin de semana pinta para estar caluroso, la carnita asada, todo muy bien por allá. Ahora, en Puebla. ¿Cómo están? En el oriente del territorio nacional, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y partes de Veracruz mantienen estos termómetros rondando los 30 grados centígrados desde el martes y hasta el jueves, con mínimas entre 10, 11 y 12 grados centígrados. Muy bien por allá. Ahora, en Tijuana, Baja California, el noroeste, cuidado, póngame atención, máximas de 20 grados centígrados, con mínimas de 13 y con un pronóstico de lluvia, martes, miércoles y jueves. Sammy, ¿por qué está anulado y lluvioso? Pues por el frente frío número 44 que le estoy contando que llega el día de hoy. Y entonces le dije que se quedaba más tiempo en territorio nacional, vean nada más, pues al menos tres días del noroeste al norte y posteriormente al noreste y oriente del país, como la trayectoria de cualquier sistema, lluvia y vientos fuertes desde el martes y hasta el jueves por allá en el noroeste del país. Y en León, Guanajuato, en el Bajío, alcanzamos máximas de 29, 30 grados centígrados, con mínimas de 11. Hay cielos parcialmente nublados pronosticados para martes, miércoles y jueves. Y se mantiene así también para el día viernes y sábado, todo el Bajío, todo el centro occidente, muchísimo calor, muy bien, hay que tomar mucha agüita, usar bloqueador solar todos los días, que no se lo olvide. Y bueno, con esta información nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Imagen Noticias, no le cambien.